¿Estás satisfecho con disputar el doble o si por ranking esperabas también un cuarto y un individual? ¿Vos querías, más a Marcelo, preguntarles, ¿vos querías, precoces, jugar en el parque del match? ¿Vos estás desagradando? Bueno, yo estoy contento con jugar el doble. Todos los que estamos aquí estamos para ayudar, para estar a tope en cada entrenamiento, para que el capitán pueda decidir el mejor equipo que él crea. Y así lo ha decidido y creo que todos estamos contentos y muy motivados y ilusionados para el punto que juguemos cada uno, pues, dar lo mejor de nosotros. Yo creo que el capitán será mejor.